bueno esto pretende ser un vídeo rapidito sobre un museo que han abierto de la felicidad que a saber qué clase de felicidad se puede encontrar aquí uno dentro y al parecer este es el segundo museo que se abre de esta índole en europa y desde el más absoluto prejuicio me supongo que su contenido pueda llegar a ser bastante despropósito de momento ya son 15 euros menos para tu cartera eso sí que quizás desde el primer minuto pero 15 euros más de riqueza para un gran emprendedor y así ya como primer buen despropósito tendríamos este dream team de personajes históricos supuestamente motivacionales que así a simple vista si se me salva alguien un poco es groucho mars porque qué decir de esta gran reivindicadora de la pobreza y el sufrimiento y sus matizables congregaciones de la caridad el dalai lama pues será que realmente no sabemos entender bien el budismo y que miramos además desde los sucios ojos occidentales aristóteles bueno eran otras épocas stein pues para mí el más de fiar realmente en este elenco aunque para el fbi fuera a todo lo contrario hombre y ya gandhi pues es que decir un gran amigo de sus amigos no voy a especificar más y bueno quizás un poquillo racista es exista como poco y algo bizarro en eso de sus supuestos experimentos de castidad y si ya quieres culminar con la guinda del pastel busca enrique rojas homosexualidad en google que es el padre de y a disfrutar la verdad es que para mí como figuras que hayan podido aportar algo para el bienestar y felicidad global de la humanidad quizás me hayan faltado algún que otro científico filósofo médico político activista economista incluso si me apuras que no digo que este equipo de ensueño aquí seleccionado no haya aportado cosas positivas para el mundo aunque más de uno haya sido así un poco de aquella manera aquí me hubiese encantado que hubiese sido un alegato a la felicidad que puede llegar a aportar la segunda enmienda en eeuu pero en realidad es un poco todo lo contrario al final claro esto no deja de ser una experiencia muy divulgativa y family friendly para lo bueno y para lo malo y basada un tanto en titulares y estadísticas cogidas así un poco a grosso modo sin contar ya con algunas que otras chorradas interactivas tan grandes como templos aquí te planta en un espejito para que observe los enigmáticos matices de la sonrisa de la yoconda de alguna forma habrá que justificar los 15 pavos que te han soplado de entrada esta especie de cámara o búnker viene siendo un risódromo pero ya os digo que después de 5 minutos ahí dentro quizás hubieseis deseado que fuese otra cosa desde aquí recomiendo la película Daylife de John Carpenter y por mi parte nada más que añadir de esta vitrina corporativa estaba claro que no podía faltar el clásico de los libros de autoayuda casualmente del propio empresario que ha montado el museo y algún que otro colega supongo y además que si no eres feliz en esta vida es claramente porque no quieres porque ya me dirás si no aporta alegrías el ahorrarte los 70 euros o más de cada sesión en psicoterapeuta invirtiendo en uno o dos de estos accesibles libritos aquí me da que al final todo el mundo acaba colando algo de lo suyo a este truco de magia feliz y pregrabado no le acabé de pillar el punto por lo que sea bueno bueno aldous hasley estaría orgulloso de lo bien que ha sabido el sistema a coger su obra y los niveles alcanzados de vamos felicidad esta gráfica viene a explicar algo tan peliagudo como que a nada que mejoran tus condiciones laborales salario permisos pues por lo que sea tu nivel de satisfacción en la vida pues crece y bueno y si ya logras encasquetar a los hijos a tus padres pues eso ya es el sumum de la conciliación y ya que estaba uno por ahí pues me dio por preguntar cuánto de felicidad realmente aporta el trabajar en el museo de la felicidad oye cuando lo pasamos muy bien sí sí porque además es que ves grupos que entran pues pensando que quieres para niños lo que fuera y al final ellos acaban en el tobogán estando una vez y otra vez y otra vez y luego que tenemos muy buen ambiente también llama muy poquito tiempo llevamos un mes abierto somos el segundo museo de españa pero somos todos jovencitos en el segundo museo de españa no en el segundo museo del mundo primero es en copenhague es el primer museo de la felicidad que hubo y el director de este museo en el cobit pues lo vio lo vio en un documental de las noticias algo así y cuando se pudo viajó y lo intentó poner aquí en conjunto y que la felicidad empieza a ser replanteada como una especie de pieza para museo eso que dice de nuestra sociedad y mundo más que para pieza para museo es como reflexionar cómo llevarla a tu día a día aquí damos herramientas damos quizás pues no motivos pero sí por ejemplo pues tirarte por un tobogán intentamos decir que seas niño otra vez que hagas el tonto que vuelvas a esas cosas y pero bueno si al final queda reflejado en un museo pero no como un objeto sino como una idea que llevará a tu vida bueno pues verás cuando se enteren en áfrica que lo de la felicidad ya aquí en occidente se considera más bien un asunto de museo ves si es que déjate de ongs y dedícale una gran sonrisa al tercer mundo hostias mira otro que por lo que sea no se libra de tener sus cosillas con chiquillas por supuesto ya si venía todo desde la inocencia o no yo ahí no me meto a tope siempre con my fullness anda que no lo habré practicado yo en el trabajo cada vez que se me invitaba a hacer horas extras o se me ha entregado mi carta de despido lubricante papel higiénico y una especie de juegos infantiles en este jardín de asociación de ideas yo no me voy a meter porque claro venimos de algunos antecedentes que pues oye pues al final esto ha resultado una actividad de domingo como otra cualquiera como pudiera haber sido sindicarse manifestarse por tus derechos sociales o quedar en un parque con los colegas a poneros existencialistas por mi parte yo ya he llegado a los 8 minutos de vídeo que es lo mínimo exigido para poderos llenaros a casco porro de publicidad todo esto y al igual que la clásica tienda al final del museo pues poder seguir haciendo caja a costa de vuestro consumismo un saludo Gracias por ver el video.